Y bueno, es momento de dar un tema muy positivo para todos los bolivianos y que además nos llena de orgullo porque en julio del 2018, Hugo de Lien se convirtió en el segundo tenista boliviano en alcanzar y en ingresar el top 100 del ranking ATP. Hazaña que logró después de 35 años luego de que Mario Martínez ocupara el puesto 35 en 1983. De momento, de Lien se encuentra en el puesto 73 del ranking mundial tras lograr un importante triunfo el pasado fin de semana en un torneo realizado en Santiago de Chile. Actualmente se encuentra en Miami y por ello establecemos contacto vía Skype hasta este lugar para conversar con Hugo de Lien. Hugo, bienvenido a Hora 23. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti para acceder a esta entrevista y nos encontramos muy contentos de saber que venciste un torneo muy importante el pasado fin de semana en Santiago, en Chile. Sí, sí, fue una semana realmente increíble. Venía de dos semanas en Brasil, de muy buenos resultados. Y bueno, lo pude ratificar en el Challenger de Santiago. Creo que fue una semana muy dura en la parte física y mental, pero gracias a Dios pudimos sacarlo adelante y pudimos ganar el primero, que fue muy importante para terminar una gira muy exitosa. Así es, Hugo. Y bueno, fue un partido que duró bastante tiempo. La primera cancha pierdes frente al tenista taiwanés, pero luego logras recuperarte de esa derrota y al final terminas con un resultado totalmente positivo en este partido. Qué gusto saber eso. ¿Cómo lograste recuperar de esa derrota? Creo que fue la gana de ganar que tenía, lo concentrado que estaba por luchar todos los puntos, luchar punto a punto, estar concentrado en que tenía que aprovechar las pocas chances que me iba a dar. Estuve como mentalizándome prácticamente en tratar de generar oportunidades y poderlas concretar. Y así fue que pude sacar adelante el segundo set en un 7-6 en el Tigre 7-1, muy ajustado. Pero bueno, creo que la intensidad la pude mantener en todo el partido y creo que eso fue fundamental porque él no pudo mantener todo el ritmo que venía en el primer y en el segundo set. Y creo que yo supe mantenerlo, estuve muy fuerte de cabeza y aproveché la primera chance que me dio en el tercer set y pude cerrarlo fácilmente. En algunos comentarios en conferencias de prensa que diste, escuchaba que el factor mental, la preparación mental para ti es muy importante, es uno de los aspectos que tomas muy en cuenta para tus competencias. ¿Cómo llegas a descubrir que el aspecto o la preparación mental es lo fundamental? Sí, creo que en este nivel ya, entre los mejores y en el mundo, prácticamente todos los tenistas tenemos el mismo ritmo de tenis, el mismo físico. La diferencia la hace la parte mental, no creo que ahí es donde hay que trabajar más. Por eso trato de trabajarlo en partido a partido. Es un pequeño proceso que hay que ir paso a paso, tratando de ser consciente de que uno tiene que llegar a un estado mental donde pueda mantener el nivel tenístico durante dos o tres horas o lo que dure un partido. Y no solamente un partido, sino toda la semana para poder tener buenos resultados. Creo que hay que trabajar en este momento más la parte mental. He dado un salto de calidad en ese sentido y me he dado cuenta de muchas cosas gracias a estos tres últimos torneos. Así que ahora toca mantener, toca seguir trabajando para estar consciente de que hay que seguir por el mismo camino para seguir teniendo buenos resultados. Tras lograr este importante triunfo en Santiago de Chile el pasado fin de semana, Hugo, ahora te encuentras en Miami. Por cierto, muchas felicidades por ese triunfo que lograste recientemente. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué competencias vienen? Sí, ahora estoy en Miami. Llegué justamente hoy. Ahora el día lunes empieza la clasificación del Miami Open, que es un Master 1000, que es un torneo, un nivel más abajo que los Grand Slam. Son de los torneos más importantes que tiene el circuito. Y después de esto me voy para Buenos Aires, entiendo un par de días o una semana o doce semanas por ahí. Y de ahí me voy para otra gira por Houston y Sarasota, acá en Florida y en Estados Unidos. Y después me voy para Europa para jugar dos torneos ATP. ¿Cuál es la importancia para ti, Hugo, de cada uno de estos torneos? ¿Y alguno de ellos significa un mayor desafío o un mayor reto? No, todos los torneos para mí son semanas nuevas, son semanas donde puedo aprender muchas más cosas. Son retos nuevos, retos diferentes que uno tiene que ir paso a paso cumpliéndolo. No, creo que es muy importante esta gira porque me va a ayudar a llegar con confianza al primer gran eslante de jugar en el cuadro principal, que va a ser Rolanga Ross. Y es una gira en la misma superficie de Rolanga Ross, así que creo que tenemos que aprovecharla de la mejor manera y ojalá podamos hacer una gira exitosa para poder llegar con confianza a lo que va a ser este gran eslante. Muy bien, Hugo, actualmente estás ocupando el puesto 73 en el ranking mundial donde están los mejores tenistas, sin duda, pero tienes muchas metas por lograr. Para este año, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es estar dentro de los 50 del mundo. Eso me lo trasea desde empezar el año, así que ojalá podamos cumplirlo. Hemos comenzado con pie derecho y ojalá si seguimos el mismo camino creo que podemos cumplirlo. Sin duda, sin duda que será así. Vas muy bien en ese camino, por cierto. Me enteré que hace dos años pensaste en dejar esta carrera deportiva. ¿Cuál fue el motivo, Hugo? ¿Por qué si te está yendo tan bien? Falta de apoyo económico. En ese momento no contaba con ningún tipo de apoyo económico y el tenis es muy costoso. Y me había cansado de estar buscando los lugares más baratos para ir o por ahí buscar casas de alojamiento, para no pagar hotel, viajar solo, ese tipo de cosas. Y hay un momento donde te cansan mentalmente y como que dije basta, así no se puede seguir. Y creo que el Andorra estaba pasando bien, entonces creo que ahí dejé de lado el tenis por un momento. Y bueno, creo que también ese año me ayudó a valorar cierto tipo de cosas y crecer como persona. Y también he sido parte de un proceso que ahora me está dando frutos. Hugo, ¿actualmente continúas desarrollando esta carrera deportiva sin apoyo? O tal vez ya estás recibiendo un poco más de respaldo. No, gracias a Dios ahora estoy recibiendo el apoyo necesario para poder hacer de mi carrera lo mejor posible. He contado con el apoyo de Incruz, de Tigo, de Conserzo, de PH10, de Sudamericana Seguros, y de la Fundación Proviso Vallevián. Creo que he sido fundamental en todo esto y estoy muy agradecido por todo ello. Muy bien, tengo entendido que una de tus metas, Hugo, es superar también a Martínez, que logró el puesto 35 hace varios años atrás y también se posicionó como uno de los mejores tenistas bolivianos. En verdad no es uno de mis objetivos. Mi objetivo nunca fue trazado pensando en tratar de superar a Mario Martínez. Creo que quiero hacer mi propia carrera, digamos, llegar donde tenga que llegar. Si me toca pasarlo a él sería genial, obviamente, porque ha sido un gran tenista, un gran profesional, que obviamente no cualquiera hace las cosas que él ha hecho y hay que tomarlo como ejemplo, ¿no? Pero creo que si uno se empecina en tratar de pasar a alguien o superar a alguien, por ahí te puedes jugar un poco en contra. En mi caso, por lo menos, trato de superar mis propios objetivos, pensarlos, y si llego a superarlo a él, bienvenido sea. Si no, estar tranquilo de que vi todo. Y sin el objetivo de superar, ¿tienes algún tenista profesional que sea tal vez un ídolo, un modelo a seguir para ti? Sí, Roger Pérez. Muy bien, sin duda, uno de los mejores. Exactamente, uno de los mejores dentro y fuera de la cancha. Creo que hay que admirarlo en todo sentido, ¿no? Como te digo, como persona y como profesional. Muy bien, Hugo, gracias por esta entrevista. Es un gusto conocer más acerca de ti. Te deseamos mucho éxito en las próximas competencias, en los próximos torneos que son muy importantes y te ayudarán a sumar puntos en el ranking mundial, en el cual te vas posicionando muy bien. Y bueno, así alcanzar esa meta que tienes trazada. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Y gracias también a todos los bolivianos por mandarme siempre energía positiva y estar pendiente de mis resultados. Es muy lindo para mí, me emociona mucho sentir ese apoyo y vamos a tratar de seguir dándole muchos triunfos.